Hoy comienzan medidas de fuerza y de protesta por parte de los trabajadores de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, en reclamo a una recomposición salarial distinta a la que proponen las empresas. Allí vemos al histórico dirigente de la UOM, Antonio Caló, que ahora está dirigido el sindicato por haber furlán. Lo cierto es que hoy habla un cese de tareas entre las 10 y las 21 con una movilización al edificio de Catalinas, acá en el barrio porteño de Retiro. Si no hay respuesta, ya está convocada un paro, una medida de fuerza absoluta para jueves y viernes, y si se extiende todavía la negociación sin ningún tipo de solución o respuesta, también paro para la semana próxima. Lo que reclama el sector es un aumento salarial del 30% más un 10% de recomposición en primer lugar y una bonificación de 60.000 pesos.